Canicio Fernández, entrenador ligado al fútbol mochero, es otro de los egresados del programa gestor y técnico deportivo que el IPD viene trabajando de hace dos años y ha decidido poner los conocimientos aprendidos en bien del deporte liberteño. Bueno, el IPD con esto está formando una base para el apoyo en los Juegos Panamericanos del 2019. No, el IPD convoca siempre, convoca siempre y lo que dijo el presidente del IPD, que nosotros somos los primeros egresados y que vamos a tener un poco más de oportunidad en los programas que da el IPD cada año. Bueno, a lo personal, a gestor, porque me gusta la organización, organización de eventos, y algunas participaciones más, por ejemplo, campeonatos que se dan en los diferentes sitios aquí en La Libertad. Son cerca de 20 los egresados en La Libertad que están a la espera de comenzar a trabajar, ya sea en el aspecto de gestionar eventos deportivos o como técnicos, reforzando el trabajo de los profesores de educación física en los colegios. Bueno, nos avala para trabajar en la segunda etapa, en el segundo nivel del plan de fortalecimiento de la educación física y el deporte escolar. ¿Que no hay en todo menos? Sí, este año funcionaba, este año funcionaba en el Colegio San Juan y en la gran unidad, el segundo nivel de intervención, donde estábamos, bueno, mi persona estaba como preparador físico en el Colegio San Juan.